¿Qué tal mis panas? Este es el top 10 de las mejores canciones de Patricia Terán, La diosa al veenato, una de las figuras femeninas más populares de la música colombiana, así que comencemos. Número 10. No vale la pena sentir una canción que nos enseña a cómo responder a un mal amor. Número 9. Eres todo de mí. Un tema para dedicar a la persona mala. Número 8. Acaso no me crees. Un poema hecho canción con la voz de la diosa al veenato. Número 7. ¡Qué desastre! Un tema para todos los que hemos entregado nuestro amor y no nos fue correspondido. Número 6. Triste y sola. Una canción que nos enseña a afrontar una ruptura amorosa. Número 5. Volví a fallar. Un tema que habla cuando nos volvemos a enamorar de la persona equivocada. Número 4. Cambiaré. Uno de sus últimos temas que salió ocho días después de su trágica partida, de la autoría de Omar Gélez. Número 6. Que me dure un poquito. Pa' poder corregir. Ese procedimiento. Que no ha sido tan bueno. Número 3. Me dejaste sin nada. Una canción para dedicar al desamor. Pa' donde cogió. Te lo llevas de quizás a donde. Lejos de mi alma. Y ahora aquí en mi pecho se esconde. Un sufrimiento que mucho me mata. Número 2. Todo daría por ti. Un tema donde entregamos todo nuestro ser sin medida. Y una curiosidad es de la autoría de Jorge Celedón. Envidio a la noche que te vio volver. En busca de al loco un día dejaste atrás. Dime que te falta y yo comprenderé. Número 1. Tarde lo conocí. Su hit conocido en algunas partes de Colombia como La Quita Hombre. Un tema que habla de los amores prohibidos. Número 2. Si te gustó este top de las 10 mejores canciones de Patricia Terán. No olvides compartir y darle me gusta. Además déjame en los comentarios de quien te gustaría que fuera mi próximo video. Número 2.